La Universidad San Ignacio de Loyola recibió la visita del director periodístico del diario El Comercio, Juan Aurelio Arevalo Miro Quesada, en un contexto de conmemoración por los 185 años de la fundación del decano de la prensa peruana. El periodismo también cumple un rol importante, un rol no solamente de informar, sino de congregar a distintas voces, de proponer también soluciones para los problemas que enfrenta el país. Durante un conversatorio realizado con docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación, compartió su visión sobre el futuro del periodismo y la importancia de la digitalización en la época actual. Cada espacio de incorporación de tecnología al comercio siempre ha estado un paso adelante. Y lo mismo hoy, en la era digital. Nosotros somos el medio peruano más leído hoy día en la web. Tenemos una responsabilidad aún mayor con la gran cantidad de audiencias que nosotros tenemos ahí. Hemos renovado todas nuestras plataformas, la plataforma de empresa, la web del comercio y también el app del comercio, que es el nuevo espacio donde también nosotros ofrecemos un contenido personalizado, según los gustos de nuestros suscriptores. En el encuentro también destacó la necesidad de fomentar que los estudiantes, como futuros comunicadores, adquieran un conocimiento profundo y relevante sobre la realidad actual. Es muy importante que los jóvenes participen en el debate público, ¿no? Y Voz Universitaria también es un espacio que yo invito a los profesores que lo aprovechen, ¿no? Que ellos también puedan tener ahí la oportunidad de escribir sobre el país y aportar desde su experiencia a través de nuestras páginas. Con motivo de su visita también se refirió a las oportunidades de cooperación interinstitucional que podrían surgir entre el comercio y la OSIL en beneficio de los estudiantes. Nosotros tenemos unidades como la unidad de periodismo de datos, la unidad de investigación, áreas especializadas en el comercio. A nosotros nos encantaría poder venir a la universidad, hacer talleres con ustedes o que ustedes también visiten el comercio y que vivan la experiencia de una realización. Sin duda, una gran oportunidad para los estudiantes de la Facultad de Comunicación, quienes se verán beneficiados con un convenio entre el Grupo del Comercio y la Universidad San Ignacio de Loyola. Con cámara de Marco Antonio Villalobos, informó Melisa Landa para OSIL TV.